El delegado de la Secretaría del Bienestar en Michoacán, con sus 85 mil pesos mensuales después de todos los descuentos que gana, señala que él gana mucho menos de lo que gana un regidor de Morelia. El ayuntamiento de Morelia lo ganó el partido Morena, el mismo partido de Roberto Pantoja, el delegado del Bienestar, pero pues ya se embarró a los regidores. Aunque los regidores también no dan mucho de sí, porque ya a estas alturas del partido me resulta ocioso, me resulta una práctica verdaderamente vergonzosa que se le pregunte directamente a un funcionario público cuánto gana y que le haga loco. Como ocurrió, nuestra compañera Fátima Miranda platicó, le marcó por teléfono a la regidora de Morena y de PTE, de esos de los que traen la bandera de la transparencia, le marcó y le hizo una pregunta muy sencilla. Regidora, ¿cuánto gana usted? ¿Cuál es su salario? Y mire usted con la embajada que salió esta señora. En una reunión donde estamos tratando estos asuntos. Ajá. Sí, este, y si quieren, le regreso la llamada. Este, y porque no está en la página de Transparencia, entonces nada más que me dijera cuánto gana más o menos. Este, mire, no, si busca lo vemos directamente, porque ahorita por este medio no le puedo contestar, mejor directamente. Se lo pongo por WhatsApp, pero la cosa es nada más saber cuánto gana usted. Mire, ahorita estamos en una reunión, si me permite, yo más al rato le contesto. ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, ¿eso qué es? Nada más se le estaba preguntando, no le preguntamos cuál era su patrimonio, regidora. El dinero que usted percibe como regidora en el cabildo moreliano es dinero público. ¿Dónde está la transparencia que tanto presume Morena y el Partido del Trabajo? ¿Dónde quedó? Una pregunta simple y comienzan a derrapar. Mire usted.